KeyBrons ya está aquí, ya ha llegado el nuevo evento de tipo psíquico ¡Vamos! ¿Qué pasa KeyBrons? Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon GO Bueno, el día de hoy, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues KeyBrons, para vosotros será el día siguiente Pero para mí es la misma noche, o sea, después de colgaros el vídeo con todo lo nuevo que os lo dejaré por aquí arriba, por si no lo habéis visto La verdad que he cogido la cámara y he dicho, vamos a grabar, vamos a grabar un buen vídeo, hombre, de este evento de tipo psíquico, KeyBrons Como todos sabéis, trae cositas nuevas, bastantes cositas nuevas, entre comillas Tampoco es que sean muy llamativas y demás, pero trae cositas nuevas, como un nuevo Pikachu y un coche que está pasando Ahí está, para el ruido, claro que sí KeyBrons, un nuevo Pikachu con gorrita que existe la posibilidad de que salga en Shiny Y entonces, bueno, eso mola, eso mola, KeyBrons, Pikachu en Shiny especial, mola Y además, también tenemos, pues su evolución puede ser Shiny también Y también puede ser Shiny con la gorrita también Y Pichu no, Pichu no, 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 Pichu no No os liéis a abrir huevos, no os liéis a abrir huevos, que no, que no va a salir Pichu con gorrita, ¿vale? Después, KeyBrons, ¿qué más tenemos? Drowsy, Drowsy Shiny, o sea, tengo dos posibles Shinies para ir a capturar, KeyBrons O sea, que me voy a dar muchísima caña, vamos a dar una buena vuelta A ver qué capturamos, a ver qué capturamos de este evento de tipo psíquico A ver si queda algún Shiny o algún Pokémon poderoso o algo por el camino, ¿vale, KeyBrons? Así que si os parece bien y me queréis acompañar, venga va, subiros al carro, que nos vamos KeyBrons, como podéis ver, aquí tenemos al nuevo Pikachu, ¿vale? Sale, pues así, de esta manera, hasta que capture uno Es lo que va a ser, ¿vale, KeyBrons? El primero va a ser fácil de capturar, los demás no lo sé Pero vamos, me da a mí que va a haber Pikachu con gorrita por todos lados Por cierto, KeyBrons, solo dura hasta el día 7 a las 10 de la noche España Así que cuidado, que si no lo habéis capturado, capturar Y yo de vosotros capturaría un macho y una hembra como mínimo, ¿vale? Así ya tenemos, pues yo qué sé, quién sabe si en algún momento de la vida de Pokémon GO Se hace la cría Pokémon KeyBrons, ya tengo aquí el primero, ya tengo aquí el primero Shiny, 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 Shiny Pues no eres Shiny KeyBrons, primer Pikachu con gorrita de marca publicitaria Claro que sí, ¿eh? Desde luego ya no se inventan ni nada, ¿eh? Ahora ya, publicidad, hala Toma, palo bien y palo malo Macho, este es macho, fijaos en la colita Mueve la colita, qué rica, qué rica Mueve la colita, aquí lo tenemos, KeyBrons Aquí tenemos a Pikachu, que lo vamos a registrar en Pokédex, claro que sí Y quiero capturar a la hembra luego, ¿vale? Ahora os enseñaré cómo capturo a una hembra Y como capturó un Shiny Al igual, Keybrons, al igual Ojalá, Keybrons, ojalá Ojalá lo capturara en Shiny Pero lo veo difícil, lo veo difícil, Keybrons No os voy a engañar, no os voy a engañar A ver, a ver Pues venga, para adentro, Pikachu Con gorrita, negrita Con un dibujo Fashion, de una marca Fashion Aquí lo tenemos Capturado, registrado En Pokédex, y nada, Keybrons, voy a capturar más Voy a capturar una hembra, luego haremos la evolución a un Raichu Venga, va, Keybrons, voy a continuar A ver si tengo suerte y capturo algún Shiny O alguna cosa interesante Keybrons, menuda fiesta, menuda fiesta psíquica Que tenemos aquí liada Keybrons, fijaros Abra, Drowsy, tres Pikachus Con gorra, por favor, a ver si uno es hembra Mira, vamos, el primero Vale, vamos a capturar una hembra Sí señor, que nos faltaba para la colección Y yo creo que le tenía que haber dado al Drowsy primero Por si es Shiny o algo, no sé, Keybrons Bueno, vamos a capturar a este Pikachu hembra A ver si se deja rápidamente, claro que sí Aquí lo tenemos, uno Dos y tres Perfecto, Keybrons, perfecto Ya tenemos uno de cada La verdad que hay Pikachus de estos por todos los lados Hay Pikachus de estos por todos los lados Se va al día 7, pero vamos Tendremos aquí suficientes Ahí tenemos un himno que vamos a capturar Drowsy, 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 Drowsy 700, madre de Dios Pedazo de Drowsy, ¿no, Keybrons? Bueno, aquí lo tenemos, Keybrons no es Shiny Me hubiera gustado capturar un Shiny de estos Me hace ilusión tenerlo en rosita Os lo digo de verdad, no sé, Keybrons, me hace ilusión Me hace ilusión Venga, vamos a ver si ese himno es bueno, ¿vale? Que, bueno, no está mal, no está mal Un himno ya, así, de buenas a primeras Sin haber buscado mucho No está mal, no está mal, Keybrons A ver, a ver, visto ya Uno por aquí Vale, aquí lo vemos ¡Perfecto! ¡Hipno! ¿Qué vamos a registrar? 855 Bueno, no es muy bueno No es muy bueno, pero bueno, es un himno A lo mejor luego al valorarlo, ¿sabes? Nos sorprende Nos sorprende Venga, va, hipnotizador Traenos todo lo que nos tienes que dar Sí, señor A ver, venga, vete ya para casita Uno Dos Y tres Pues venga, Keybrons Este que se viene también ¡Perfecto! Oh, himno para la saca Maravilloso, Keybrons Y aquí tenemos más para ver Por ejemplo Bueno, voy a mirar los Pikachu Que no fueran Shiny Vale, Keybrons Y bueno, luego tengo ese Abra Oye, Keybrons Que Abra no haya salido todavía Que Abra no haya salido todavía En evento ¿Qué queréis decir, Keybrons? ¿Vosotros qué pensáis? Decidme en los comentarios Si creéis que Abra es carne de Community Day Yo estoy seguro, Keybrons Que no haya salido ya en Shiny A estas alturas Yo creo que es como Como Machamp ¿Sabéis? No sé, carne de Community Day No sé, Keybrons Me da a mí que pensar Decidme si pensáis que Abra y Machamp Pueden ser futuros Pokémon de Community Day Además serían guapos, ¿eh? Community Days guapos, ¿eh? Porque Machamp Es un pepinazo, ¿vale? Y Alakazam también Keybrons Alakazam también Así que no sé, Keybrons Decidme qué pensáis Bueno, Keybrons Voy a darle caña Voy a darle caña a esto Si consigo algún Shiny o algo potente Pues os aviso, ¿vale? Venga, Keybrons Hasta ahora Keybrons No salen muchos Pero van saliendo ralts Así que Keybrons Yo mi recomendación Es que todos los que salgan Los capturéis con piña Keybrons Los capturéis con piña, ¿vale? Y os guardéis Pues, básicamente Todos los caramelos que podáis Keybrons Porque tenemos Sí, tenemos En cuarta generación Que está A la vuelta de la esquina Ojalá Ehm Es el Gallade Ese Gallade, ¿vale? Esa otra evolución En lugar de Gardevoir Kirio también evoluciona En cuarta generación A Gallade Así que Keybrons Yo de vosotros Me guardaría caramelitos Porque los podemos llegar a necesitar En un futuro, Keybrons Por cierto Eh Un nou Es psíquico Veldum Es psíquico Esto es un evento psíquico, ¿no? ¿Por qué narices no salen? Keybrons Quiero que veáis esto, ¿vale? O sea Aquí estáis viendo Ralts De 335 Puntos de combate Tengo que deciros, Keybrons Que esto no es mi móvil Como podéis ver porque me ha pasado en mi móvil Y Estaba aquí con Con mi amigo Sergio, ¿vale? Grabando el vídeo Y le he dicho, digo Sergio Que no es Ralts, tío Que es Natu Y me dice ¿Pero qué dices? Mira Y hemos capturado un Ralts Realmente Pero De golpe y porrazo Fijaros en qué transformación Es el Ralts Dito Natu ¿Pero esto qué es? Fijaros Keybrons Capturamos a Ralts Como habéis visto Natu atrapado Pero ¿Pero esto qué es? Sergio me estaba tratando de loco Me estaba tratando de loco Por cierto ¿Estos son los caramelos de Ralts O de Natu? Lo comprobo Compruébalo Porque esto me tiene rayado De Natu ¿No? Claro Pues Keybrons Nos han engañado Hemos tenido aquí El Ralts Natu El Raltsdito Natu Pero qué paranoia es esta Keybrons Yo me he vuelto loco Y me estaba diciendo Sergio Pero que no Que es un Ralts Digo Que se me ha transformado en Natu No puede ser Digo Espérate No lo captures Vamos a grabarlo Pues aquí lo tenéis Keybrons La transformación Del Ralts En pajarito Keybrons No me diréis Que el pedazo de Buc Ha sido una paranoia Pero brutal O sea Me he quedado loco Imaginaros Estoy ahí Digo Un Ralts Voy a tirarle piña Lo doy Pum Piñita Giro Lo cojo Y cuando miro Me pone Natu atrapado Digo Natu atrapado Digo Pero esto no era un Ralts Es un Natu Sergio Me dice Pero qué dices Tío Pues sí Pues resulta que es un bugazo Un pedazo de bug ¿Tú sé Keybrons? Me he quedado loco Os lo juro Me he quedado muy Pero que muy loco Luego soy yo el que está loco ¿No? Esto Más que evento psíquico Necesitamos un evento De psiquiatras Porque es que esto ya no puede ser Estoy loco perdido Keybrons No será este El huevazo De dos Que me dé un shine Y no Sería muy épico Keybrons Sería muy pero que muy épico Venga va Dámelo todo Dime que sí Dime que Oh Wildmer No es shiny Imposibilidad de shiny había Pero este no va a ser Vale Vamos a lograrlo A ver 772 Es buen pedazo de castaña De huevo Por favor Ojito Keybrons Que fijaos Que tenemos aquí Sí Execute Executor Mejor dicho Wilda 1671 Ojito Ojito Keybrons Que si es bueno Esto es un pepinazo Si es bueno Esto es un pepinazo Mola este Pokémon de tipo Planta Psíquico Me gustaría un montón Que fueras bueno Tío Porque no tengo ninguno Así Medianamente Chetado Qué pedazo Qué pedazo de Pokémon Por favor Dos Y tres Para dentro Con piñita Este Executor Maravilloso Pokémon De tipo Psíquico Planta A ver A ver Venga 1671 Vaya pepinazo Keybrons Por favor Valoremos Ay Está bastante bien Qué pena Keybrons Qué pena Y fijaros Keybrons Lo que llevamos Capturado Que básicamente Bueno Ha ido borrando Tenemos un montón De bigachos Que es que es que Para borrarlos Son tan pesadillas De que te diga dos veces La confirmación Tenemos algún Jirafari Tenemos algún Cadabra Tenemos algún Executor Como acabáis de ver Tenemos Grumpik Tenemos cositas Que han ido saliendo Vale No está mal No está mal Keybrons Por cierto Por cierto Keybrons Vamos a hacer la evolución Ya De este Pikachu Para que veáis Esta evolución Y como es este Raichu Vale De con gorrita Vale Con gorrita Así ya tendremos La evolución Realizada Por lo menos Una Por lo menos Una Keybrons Ahí está Se nos va este Pikachu Con gorrita Negrita Y nos viene Este Raichu Con gorrita Negrita Como podéis ver Keybrons Es macho Vale Que tiene la colita Ahí acabada En punta Y 1276 Puntos de combate Con chispa Y puño trueno Aquí tenemos Este Raichu Ala Todo chulo él Con esa gorra Ala Anda que no Raichu Hijo mío Que guapo estás Toma ya Bueno Voy a evolucionar Un hembra También Para tener Uno de cada Bueno Keybrons Al final No ha habido Suerte Keybrons No ha habido Suerte Con los Shinies Pero bueno Hemos conseguido El objetivo De esos Pikachu Con gorrito Y hemos visto Uno de los Bugs Más Heavis Sinceramente De Últimamente De Pokémon Go O sea A mí Esto De Transformación De Raich Me ha dejado Loco Me ha dejado Loco No me llevo Shiny Pero me llevo Una sorpresa Ala ¿Eh? ¿Qué os parece? Nada Prefería los Shinies ¿Qué queréis que os diga? Supongo que vosotros también Pero bueno No No ha habido suerte Keybrons No ha habido suerte Es lo que hay Y nada Keybrons Espero que os haya encantado Este vídeo Un like bien gordo Siempre se agradece Keybrons Comentaros desde la gana Suscribiros si no estáis suscritos Activar la campanita Para saber Cuando subo vídeo Y sobre todo Keybrons Mucha Pero que mucha suerte En vuestras capturas Hombre Que vosotros si sacáis el Shiny Y 100% ¿Por qué no? ¡Vamos! Keybron Gamer Daila conmigo ¡Gracias!